Hola, soy de la comunidad de PukinMovil. PukinMovil, me tengo 6 años, 6 años donde hemos venido a la hipotaz. Bueno, recuerden que ya los estudiantes están invitadas de entrar y de nuevo, conectamente, no puedo creer que la pasada tan bien. Y bueno, eso es todo. Todo el equipo de PukinMovil ha decidido que este sexto en el Rosario, el principal puccanonista, son cada uno de ustedes. Se están preguntando, ¿qué te refieres? Bueno, me refiero a que PukinMovil va a estar subiendo los mejores tip de recuerdos. Y a momentos locos, divertidos, lo que más les me ha gustado a ustedes del juego, en cada uno de sus plataformas oficiales. Y yo sé que en este momento, ustedes han pensado en cómo le vamos a llevar al tío Pukin este video. Pues es muy fácil, en los comentarios del video, de este video de PukinMovil, tendréis que estar dejándonos, porque sería ese maravilloso video que va a estar creando ustedes. Y para participar, aparte de comentar con el video, vamos a decir, necesitaremos que estén dejando estos hasta que les van a aparecer ahora en pantalla. Y ya, directamente con solamente el que está participando. Recordemos que no todo es infinito, no todo es de por vida. Así que esto tiene una fecha de invención para que puedan participar hasta el 5 de abril. A las 6 de abril de paso. Además de todo, suelen en los tambores. Adiós. No solamente estaría siendo punitada en las redes oficiales de PukinMovil, sino que también los mejores videos o los videos más divertidos estarían ganando también. Unas actividades, una jugosa, una jugosa, una jugosa, y aparte, una hermosa. Y nos vemos en esta nueva batalla. Hasta luego.